La rifa es para el 19 de ahora de julio, la llamamos rifa de la amistad porque es previa al día del amigo, así que la idea es recaudar fondos para hacer algunos arreglos en el hogar que estamos necesitando y bueno, tenemos en este momento una sola señora que está próxima a partir y queremos aprovechar este tiempo para hacer algunos arreglos que son necesarios en el hogar. Así que bueno, se nos ocurrió hacer esta rifa que la verdad nos pareció lindo, tenemos gente que nos colabora siempre muchísimo y tenemos muchos premios, la verdad que logramos juntar tantos que tenemos 11 premios, los tres primeros son bastante importantes, los otros también pero no como el primero por ejemplo, así que sí, la gente nos colabora muchísimo y la idea es esa, pedirle a la gente que se anime a comprarlo, que la verdad lo vamos a hacer en vivo el día del sorteo por el Facebook del hogar y poder juntar esa plata para poder hacer los arreglos que necesitamos en el hogar que bueno, va pasando el tiempo, la casa se va deteriorando y hay cosas que hay que hacer sí o sí. En líneas generales, ¿cómo están transitando todo este escenario de pandemia y demás? La verdad que nosotros venimos bien, venimos tranquilas, hasta ahora no hemos tenido problema con las mujeres que hemos tenido en el hogar, no hemos tenido contagios, gracias a Dios, dentro del hogar, nos cuidamos mucho, las chicas que han pasado por el hogar también se cuidan mucho y logramos que tomen conciencia en eso y la verdad que hasta ahora venimos bárbaros, no hemos tenido mayores problemas y seguimos trabajando a veces con esto es cambiante, o sea, la situación del hogar a veces tenemos una mujer y otras veces tenemos cinco, así que cambia día a día, pero la verdad que venimos hasta ahora muy bien y trabajando firme ahí. Luz, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes y colaborar con el tema de la rifa? Principalmente estamos en el Facebook del hogar, estamos promocionando la rifa y a través también del WhatsApp de cada una de las voluntarias, está el flyer puesto por todos lados, así que la idea es que la gente se contacte ya sea con el número que aparece en el flyer o se meta en el Facebook del hogar y pueda también preguntar ahí y nosotros nos comunicamos enseguida con ellos, así que muchísimas gracias a todos los que están colaborando y necesitamos vender más, así que por favor, esta es la idea.